Bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y esta vez después de tanto tiempo hemos vuelto como estáis viendo hemos vuelto y si gente hoy toca un vídeo que me lleváis pidiendo muchísimo tiempo muchos de vosotros y eso que mucha gente ya sabe de lo que hablo y mucha gente seguramente la gente que está entrando en este vídeo será porque se quiere divertir porque al final va a haber una sorpresa bastante bonita y puede ser que quiera entrar por a ver qué hay en el final porque en mis vídeos hay cosas raras o sea literalmente en mis vídeos vais a ver muchas cosas y raras no es una palabra única hay muchísimas más que describen mis vídeos la verdad o sea todos los suscriptores de mi canal ya me conocen y literalmente somos muy raros en este canal así que por favor todo el mundo nuevo que esté entrando en este vídeo no os esperéis una intro de estos tutoriales épicos con esta música de fondo vamos a jugar Brookhaven y Mamash Up vamos a entrar a la ladería y vamos a ver el secreto de Brookhaven a ver vamos a entrar aquí dentro a ver que hay aquí que hay aquí que hay aquí oh un gato misterioso no sé por qué se mueve Jesús deja de hacer cosas raras quién es Jesús yo no ser Jesús tú ser gato misterioso de Brookhaven y vas a ser famoso vente conmigo gato y salimos cositas bonitas a esas cosas me refería cuando decía que el canal es raro sí bueno estos vídeos con mi voz no suelen aparecer pero bueno gente no quiero enrollarme con esta intro que seguramente a todo el mundo a todo suscriptor le gustan mis entros pero tú espectador nuevo sí tú espectador nuevo has venido a ver un vídeo pues vas a verlo ya pero antes de nada deja tu like y suscríbete al canal porque la verdad es que este canal si te gustan las cosas misteriosas y te gustan las cosas extrañas y las cosas humorísticas este es tu canal así que ya sabéis gente suscribiros y activar la campanita para no perderos ningún vídeo y dicho todo esto vamos a comenzar con el tutorial bueno estamos por la pantalla de mi móvil y el primer paso para descargar esta aplicación que te va a dar los mods básicamente es es Happy Mod en Google después de esto os meteréis en el primer enlace vale una vez que estéis en el primer enlace os vais a darle le vais a dar a descargar ahora vale y seguramente os pondrá este aviso vale este aviso quiere decir que es posible como hacen todos los móviles que tenga virus pero no no os digáis de este mensaje porque este mensaje de verdad que yo descargo muchas veces Happy Mod y no pasa nada así que vosotros le dais a descargar de todos modos si hay descargado os vais al historial de descargas vale solamente le dais a Happy Mod donde os pondrá ajustar a la descarga yo ya lo tengo descargado pero a vosotros os saldrá seguramente descargar vale donde pone actualizar os pondrá descargar le dais vale le dais y si os sale alguna cosa que ponga esta el móvil no o sea el dispositivo no deja descargar cosas externas le dais a donde pone ajustes y le dais y desmarcáis la casilla para permitir que os deje descargar cosas externas una vez dentro de Happy Mod vale vais a darle a donde pone Roblox vale o sea la lupa buscáis en la lupa Roblox y os saldrá la aplicación y le vais a dar a más versiones vale y arriba donde pone Rating Lulose Borking and Lastest le vais a dar a Lastest que es última versión entonces aquí os descargaréis la primera que veáis aquí tenéis información del mod todo lo que es obviamente os voy a explicar todo con detalle vale cuando estemos dentro le dais a descargar una vez descargado le vais a dar a instalar y seguramente os saldrá a esto vale entonces le dais a instalador de paquetes depende de que aplicaciones tendréis os saldrá directamente o os saldrá esto de aquí ahora mismo os saldrá yo ya lo tengo así que no me falta descargarlo una vez dentro de Roblox os aparecerá arriba esto de aquí si esta o sea le vais a dar vale y os saldrán un montón de opciones ahora vamos a entrar en Brookhaven para que veáis que hace esta mi gente ya estamos dentro de Brookhaven y pues básicamente vamos a probarlo vale porque creo que mucha gente ya me ha visto como se hace este mod menú porque lo hago en vídeos pero no enseño justamente como hago vale para saltar en el aire así como volar le vais a dar multijump en multijump pues saltaréis así seguramente saltaréis así porque donde queráis vale o sea solo tenéis que saltar todo el rato saltar vale dar al botón de saltar todo el rato todo el rato dándole al botón de saltar y llegaréis muy alto si queréis desplazaros pues vais soltando el botón de saltar no saltéis más y vais bajando y si queréis subir pues le dais todo el rato al botón de saltar vamos a entrar en esta casa para que veáis como me acaba de buggear sin tener el wallhack bueno vamos a entrar en esta casa vale hay un chaval ya sabéis lo que voy a hacer en este vídeo no dios ya verás madre mía bueno ya está abierta ya está abierta mis trucos básicamente le vais a dar a wallhack vale wallhack y os vais a meter por donde queráis o sea podéis saltar si queréis meteros por el techo o sea yo os voy a hacer eso mismo disculpa señora donde está mi señora acabo de ver una señora durmiendo gente acabo de ver eso repetición por favor mirad esto ni hay una señora aquí durmiendo ni de coña te lo juro que viste alguien ahí bueno no pasa nada creo que son imaginaciones mías de que me estáis dando muchos likes en este vídeo si no lo estáis haciendo hazlo hazlo porque se vienen muchas cosas épicas ahora que sabéis como se hace esto tened cuidado vale nunca me han baneado de roblox vale nunca me han baneado de roblox porque hola niñas hay una niña en casa tío espérate 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 no me hace caso estará flipando estará flipando te lo juro que estará flipando como subo por las escaleras me voy a ese es el dueño de la casa creo ese es el dueño de la o sea te lo juro la niña se ha ido me ha pillado hola niña adiós atraviesa las puertas y todo mira se me pilla aviso que si os banean podéis entrar o sea si os banean podéis entrar así que no os preocupéis ahora se ha cagado se ha cagado el tío no me ve hola no vamos 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos abrimos la puerta uff ahí estamos entramos por el baneo perfecto y ahora la gente se cagará viva literalmente o sea ¿me pueden banear otra vez? sí pero es más difícil ¿sabéis? es más difícil porque puedo volver a entrar ¡Hola señor! hola señor te digo que no le abraza a nadie dice hola niña adiós niña corre 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 escóndete aquí escóndete aquí que va a subir adiós adiós no me ha pillado otra vez ese señor no se va a librar porque yo no hackeo yo solo muero por Burkhaven soy el volador se va a flipar es que va a flipar directamente nos vemos en el tan giro nos vemos en el centro que no digas hostia le estoy arruinando la cita hola va a quitar la casa al final va a quitar la casa ha quitado la casa tío mira la cara de la niña la cara de la... no me lo puedo creer ni yo le he robado la casa sabéis mi gente si queréis un vídeo mucho más largo jugando hacks vale de Burkhaven pues solamente tenéis que suscribiros al canal y activar la campanita que no cuesta nada que es gratis la campanita y suscribirse también es gratis así que si queréis ver más vídeos como este tenéis que dejar un total de 150 likes vale ya sé que en el canal ahora mismo no estamos populares ni no estamos nada pero eso a mi no me importa lo que quiero es disfrutar quiero entreteneros y si os habéis divertido por favor comentarlo en el... abajo en los comentarios vale si habéis llegado a esta parte del vídeo comentar volador vale en los comentarios ponéis la palabra volador si habéis llegado a esta parte del vídeo y dicho todo esto mi gente tendréis un vídeo mucho más largo próximamente pero yo me despido aquí vale en mi casa de gamer porque me la he puesto yo porque se la ha robado donde está el chaval bueno da igual que... yo aquí me despido mi gente espero que os haya gustado este vídeo y os haya sabido el tutorial cualquier cosa ya os he dicho antes que me escribáis por gmail vale me escribáis por el gmail que está abajo en descripción vale y dicho todo esto mi gente espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo adiós nada puedo creer niña lo siento el padre se lo ha muerto pero tú tú también te puedes ir a la muerte adiós nada